Y antes de hablar del tema de leyes anticorrupción, lo que nos preocupa es el presupuesto. Son cerca de 890 millones de pesos para la Procuraduría. Suenan mucho, pero a la hora de hablar de la aplicación de estas nuevas leyes, estarían con un faltante de cerca de 110 millones de pesos. Entonces es prioritario ahorita más bien nosotros como diputados enfocarnos en el presupuesto que tendrán las dependencias para su efectiva operación. Y ellos en el tema legislativo estar pendientes en conjunto con las comisiones que dictaminen.